¡Suscríbete! Lo que ocurre obviamente con los coches Es segunda oportunidad y siete Hablaremos de eso, el pase completo Con Rob Gronkowski Y el touchdown, la conexión de Brady A Gronkowski para poner A los Buccaneers de Tampa Bay Al frente, seis por cero en el marcador Posición A la cerrada número 87 En contra de Tracy Walker El defensivo profundo, como por velocidad Gana posición, utiliza muy bien Punto extra El extra Que es bueno y en su primera No, pega en el poste y fight Son 38 primeros y 10 obtenidos Gracias a las penalizaciones de sus oponentes En segunda y dos, quiere ir largo Marca por de larga distancia El pase que es completo, Chris Godwin Otra vez abriendo al perímetro De los Lions de Detroit Y tiene primera oportunidad profundo En el territorio felino A Godwin en movimiento, dos por uno en la formación Personal once en el campo, Brady Con una buena copa de protección Busca otra vez la zona de notación Y aparece el touchdown de Mike Evans Recepción, conexión también En territorio de los Lions de Detroit Para aumentar la diferencia ahora A 12 por cero Con lo que se convierte también En la mejor temporada En la historia De un coreback De los Tampa Bay Buccaneers Rompiendo la marca que era de Jermaine Winston Impuesta justamente El año anterior Solamente siete puntos Hoy ya llevan tres en el primer cuarto Segunda y seis Y el balazo de Tom Brady Es completo Otra vez esa zona Desde la posición del slot Vemos Carlos a Chris Godwin Y cuando juegan personal Han atacado vertical En trayectorias profundas Les cambiaron la cobertura de zona Y están atacando atrás de los linebackers En esos espacios La cuarta recepción del partido Para Godwin Le da un primero y diez Aquí Leonard Fournette Termina quebrándole la cintura Esta línea ofensiva Anclada con Brian Jensen Brady con mucho tiempo Va corto Ahí encuentra Fournette Cambia de dirección otra vez Le dice aloja Al número 51 De los Lions de Detroit Dejando De Bunche al lado derecho Brady Van por tierra Fournette Tiene gran espacio Y el touchdown La ventaja aumenta 19 por cero Jugada terrestre De Leonard Fournette Quien ha sido el caballo De batalla en el partido Y ya los Buccaneers De Tampa Bay En el combo El dos contra uno Que hace guardia Y tackle del lado derecho Tristan Wirth Y Alex Capa Justamente echando para atrás A la línea defensiva Ganando en las trincheras Y después va a segundo nivel Gran trabajo Comunicó a Chase Daniel Y a Matt Gustafor Que no podía hablar Segunda y tres Brady Se planta en la bolsa Tiene todo el tiempo Para leer el periódico Y mandar su pase Y conectar para otra Ganancia Primera oportunidad Y diez de los Buccaneers De Tampa Bay En esta ocasión Y ya tiene a los Buccaneers En la yarda 36 En su propio lado del campo Mira el disparo por fuera Se mueve en la bolsa Brady Y el pase es completo Otra vez con Mike Evans Quien está cocinando Al perímetro defensivo De los Lions De los Lions de Detroit En esta ocasión Y a cruzar la cadena Y después regresa Primero y diez Van por tierra Cambiando de corredor Y ahora sí Dándole la oportunidad Después de que habíamos visto Tanto Juan Carlos A Leonard Fournette Personal once en el campo Y van por tierra Otra vez con Snakebong Otra primera oportunidad Y más Denle trece yardas En esta jugada terrestre Jamal Davis Se tuvo que subir Brady Entrega otra vez a Bond Cambia de dirección Tremendo Cupback Y se embala Para poner El primero y gol Ahora para los Buccaneers Acompañándonos En la transmisión Es segunda y uno Play action El pase de Brady Completo Touchdown Con Chris Godwin Y otra vez Los Buccaneers Pisan territorio De los Lions Y perforan La zona de notación Lo habían cubierto Aguanta Tom Brady Pero vean la protección No le dan tiempo Hay cinco yardas De separación Entre él Y la línea ofensiva Y eso le permite Estar tranquilo Y esperar Así que su receptor Logre cruzar El terreno de juego Y la recepción Es impresionante Lo que hace Cómo se estira A una mano Gran concentración Chris Godwin Con la recepción De anotación Y Tampa Bay Amplía la ventaja Ya son veintiséis Tercero y tres Everson Griffin Amenazando En ir por Brady Presionan con cuatro Los Lions Se planta en la bolsa El pase Completo Buenas manos De Mike Evans Para conseguir Otra primera oportunidad Balón que retrocede La yarda 28 El territorio de Detroit El pase ¿Quién tiene a Cameron Brady? Nadie 17 yardas En la conexión Ya para cuando aparece Walker Para hacer la tacleada En la ofensa En la defensa Y en equipos especiales Brady que va al aire Tiene mucho tiempo El balazo Apretando el gatillo Ese touchdown Antonio Brown En semanas consecutivas Anota Este pase de Tom Brady Ya aumenta la ventaja En el marcador A 33 a 0 Favorable a Tampa Bay Con su mejor Con su mejor Primera mitad En la larga carrera Que tiene Como profesional Tom Brady El pase En la ventana Mínima Que había Arriba de los defensivos Observen Esa mano Que pasa cerca Después Walker Muy cerca también De conseguir Era Coleman Justin Coleman El que estaba cerca De conseguir la desviada Pero Cuatro pases De touchdown Primero y diez Desde la yarda 25 Van a correr el balón Con DeAndre Swift Pero el primero En llegar a la cita Fue en Domo Con su Y suelta el balón Lo recupera ¿Quién? Dice el oficial Que ya había hecho Down Aunque se levantan Con el balón Los defensivos De Tampa Bay Les vemos la repetición El trabajo Que hace Domo Con su La Bonte Davis Con el puñetazo Cómo le jala el balón No sé si ya había Ya había puesto Las rodillas en el suelo Antes de perder El ovoide El corredor Vemos ahí No Es balón Suelto Y lo va a recuperar Empáticamente Cambiar las cosas Blaine Gabber Está en el campo Y su primer pase Termina siendo Touchdown El segundo del partido Para Rob Blonkowski A la zona de anotación Y ya están Los Buccaneers Aprovechando el balón Espacio atrás Atacando Identificándolo Perfectamente No alcanza a llegar De Rob Harmon Y eso lo aprovecha Rob Blonkowski Para quedarse con el balón Como estamos viendo Que lo falla El segundo Que falla en el partido El quinto En la temporada Ryan Sukup Así que la contabilidad Listo para Regresarle el balón A los Lions Y Jamal Agnew Del otro lado Del campo Impacta el balón Veremos la recepción De Agnew Si se lleva a cabo Donde En la yarda En la yarda 26 Velocidad pura En los equipos En la 10 En contra de Carolina Tercer y 4 El pase completo Afuera Y tiene suficiente espacio Para escaparse Quien le va a terminar Yardas después Cuando corta Hacia afuera Simplemente no tiene respuesta Porque El defensivo Que en este caso Era Darrell Roberts Había movido la cadera Y atraparó Atrapando el pase Es un intento De 42 yardas Pero va Desviado Ha fallado Hoy dos puntos Extras Ryan Sukup Y ahora comete El pecado En este intento De gol de campo Que hoy no contó Con su mejor esquinero Carlton Davis Que ya estuvo ausente En este encuentro Cuarta y 9 Le van a llegar a Block Se escapa De la presión inicial El pase Que termina siendo Lo que pedíamos Interceptado No es incompleto Parecía que ya se quedaba Con el balón Primera oportunidad Y 10 Y quiere ir por más David Block Se mueve en la bolsa Lanza el pase Y esta si se la van a interceptar Se la entrega La defensa De los Buccaneers De Tampa Bay Quedándose con el balón Aparece Herb Miller Quien también fue activado Previo a este partido Y hay una falta Señalada En la junta Atacando la cobertura De Sony Como leyendo los ojos Del coreback Él es el encargado Del flat Afuera de los números Pero todo el tiempo Volteando a ver Al coreback Y después Como se desplaza Para la zona atrás Evitando que le ganen La espalda Y se queda con el balón Y declina el porcentaje Un fuerte abrazo A Jorge Cantú A Juan Carlos Quevedo Romo En Monterrey Y se consuma la victoria De los Buccaneers 47 por 7 Teniendo Tom Brady Una tarde inolvidable En la primera mitad Completando 22 de 27 Para 378 yardas Y 4 pases de anotación A Juan Carlos Quevedo Gracias por ver el video.